Amor, 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 amor Quisiera detener ahora el tiempo Por estarme contigo siempre sintiendo Como yo siento ahora Nunca he sentido Me hace soñar despierta Me siento niña Amor, 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 amor Cuando miro a tus ojos Azul de cielo Es la carta tu sonrisa Trigo es tu pelo Ya veo amanecer en tu semblante No quiero separarme de ti un instante Amor, 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 amor Ya estoy enloqueciendo Ay, quiero eso Ay, quiero eso Vivir de tus caricias Y con tus besos Porque estando contigo Es todo tan hermoso Que me siento feliz Con verte a ti dichoso Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor